La idea de traer la cocina para afuera y que fuera un elemento más de la decoración, que no interfiere en el diseño del restaurante, sino que al final lo acompaña y suma y lo redondea hasta el punto de que lo hemos convertido en el eje realmente del restaurante, la cocina.